Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Y Toluca tiene en la mira al defensor Valver Huerta como posible refuerzo. A solo unos días para el cierre del mercado de transferencias, Toluca sigue haciendo movimientos en su plantilla. Y es que la posible salida de Michael Estrada a la MLS le abriría la posibilidad del equipo choricero de registrar a un extranjero más. En las últimas horas se ha revelado que el nombre del jugador que llegaría sería el chileno Valver Huerta, quien juega para la Universidad Católica. Y de confirmarse serían los últimos movimientos de la directiva del Toluca en la Liga MX para cerrar el equipo para el resto de clausura 2022. Según los reportes del interés del equipo de la Liga MX, es genuino y es que la zona defensiva es una de las que más ha sufrido del equipo en el arranque del torneo. Solo con 7 goles en 3 partidos lo demuestran. De acuerdo con el portal de fútbol total, el jugador, incluso, ya tendría un contrato listo para ser firmado por los próximos 4 años. Y es que en las siguientes horas estaría llegando al Estado de México para unirse al equipo. La alerta que tendría Toluca para confiar en que funcionará es la última oportunidad de salir del equipo. Y es que en 2021 fue vendido a Palmeiras en Brasil, pero luego de presentarse a firmar no pudo concretarse por temas de exámenes médicos, los cuales no aprobó y no pudo ser contratado. Aún así volvió a la Universidad Católica y se alistó con ellos y disputó la Supercopa. Desde el interior del equipo del Toluca, el más esperanzado de que llegue el futbolista o algún defensa es Nacho Ambriz, que al momento ha hecho un buen trabajo con el equipo, con dos victorias en el arranque y clausura 2022, pero que sabe que hay debilidad en la defensa. Para ello sacrificaría a Michael Estrada e Ian González, que luego de la llegada de Camilo Zambezo y de Leo Fernández, se han quedado sin jugar. Y lo más sensato es buscarle una salida lo antes posible. De acuerdo con el sitio Transfermark, Valver Huerta tiene 28 años, puede jugar como lateral por izquierda y como defensa central, que es su posición estelar. Su valor en el mercado es de 900.000 euros. Con la Universidad Católica tiene contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2022, por lo que podría salir antes. Su experiencia en el fútbol la inició en Chile, justo con la Universidad de Chile. Luego pasó al Granada de España y estuvo dando saltos de Europa a Chile. Pasó por Huachipato, Colo Colo un par de veces más al Granada hasta que llegó al Watford, que fue el último equipo en Europa en el 2019 y desde entonces juega en la U Católica.